¡Una tarde! ¡Mirézco me quedó! ¡Mirézco me quedó! ¡Mirézco me quedó! ¡Mirézco me quedó! En 1977 y 78 Boca Juniors, con ese gran equipo que dirigía el tan particular Juan Carlos Toto Lorenzo, muy pintoresco realmente, gana la Copa Libertadores y pasó a ser un poco el modelo. La organización para esa primera final en Asunción contra Boca Juniors fue algo que nunca antes se vio. Se vendieron alrededor de 50 mil boletos y así se llega con una Olimpia que tenía la camiseta con la franja negra, pero que en el fondo, debajo de esa camiseta, tenía la bandera paraguaya. Estadio lleno, impresionante, la gente alentaba y nos sentíamos muy bien. Para llegar a jugar esa final, nosotros estuvimos concentrados casi un mes. Boca ya tenía un historial muy rico en logros internacionales y Olimpia no, Olimpia estaba con mucha sed, con hambre de un título. Quizás esa fue la pequeña gran diferencia que hizo que Olimpia pudiera obtener la Copa ese año. El primer gol fue el de Aquino, que fue una jugada de Enrique, por la de Enrique Villalba. Y un pequeño desacomodo porque quedó un espacio sin cubrir, justamente frente al arco de Gatti. Y que lo aprovechó muy bien Osvaldo, una puerta que quedó picando ahí. En el centro, peligro, Monzo, dispara hacia el arco Luis Torre, peligro, violento, lo mete. ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia! ¡Va la Olimpia! ¡Va la Olimpia! ¡Va la Olimpia! ¡Va! 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 Va! ¡Va! 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 El segundo gol lo hace Miguel Ángel Piazza. Tomó carreras, le pegó y la pelota se fue derecho donde estaba Gatti, Gatti se agacha, Este pega, no sé si en una naranja, en un palito, en un vasito No sé qué fue que pegó La cuestión es que la pelota se desvía, le pega en el hombro a Gatti Y se mete en el arco sur del defensor del Chaco Histórico, fue un gol tonto, pero a la vez un gol maravilloso Un gol que le aseguró a Olimpia la Copa Libertad Piazza con el tiro libre Corre el uruguayo, remata hacia el arco, se arrodilla, Gatti, gol ¡Gol! ¡Olimpia! Yo creo que no había duda alguna Olimpia con ese 2 a 0, virtualmente estaba asegurando la Copa Pero quedaba lo más difícil Quedaba ir a Buenos Aires y en la mítica bombonera intentar ahí, hacer la vuelta a Olimpia Osvaldo Domínguez Dip cuenta Que la noche previa a ese segundo partido final Alberto J. Armando lo llama Le dice, compadre Aquí tengo lo necesario para definir en Montevideo Como corresponde Y Osvaldo le dice, palabra más, palabra menos ¿De qué me está hablando, compadre? Tengo un maletín con 100 mil dólares Y le dice Osvaldo a Armando, pero, compadre, yo no vengo por plata Yo vengo por gloria a Buenos Aires La gloria no tiene precio En la mañana del partido ya se estaban dando la promoción del viaje para el tercer partido de Montevideo El llegar a la cancha de boca, ¿verdad? Antes del comienzo del partido tuvimos que bajarnos antes de llegar al estadio, ¿verdad? Y ahí ya, de repente, algunos huevos ahí para, de los hinchas para ponernos nerviosos Pero, todo fue al contrario para nosotros, eso nos motivó más El gran tema era que no nos hagan un gol antes de los 10, 15 minutos Porque si no, íbamos a tener realmente problemas Y me echaron a los 32, 33 minutos del segundo tiempo Me fui, me bañé, me puse ropa de calle Fue un partido durísimo, cuatro pulsados Veremos qué pasa, porque además quería que termine el 0 a 0 Porque me perdí a la finalísima Habían expulsado a Roberto Parez y a Suñé al principio del juego Y Roberto se paseaba con su equipo Bajo las luchas, abiertas, rezando Pero nos defendimos a capa y espada Hasta el último segundo Y la verdad que cuando terminó el partido Yo pensé, tiene el aire, quería Subirme arriba, abrazarme con toda la gente Con la familia, con los hinchas de la Olimpia A 40 años de aquel día en que la gloria Llegó al Paraguay por primera vez Sí, 40 años de aquel día En que un país aún no dimensionaba lo que era el significado De la estrella de América Y que llegaría al Paraguay desde los pies de grandes señores del fútbol Para teñir el país en blanco y negro Aquel 22 de julio de 1979 Las portadas deportivas del mundo Empezarían a hablar de la Olimpia de Paraguay Y mucho más después de la noche mágica En que primero Osvaldo Aquino Le marcara el gol a Boca Juniors Y después la zurda endiablada de Miguel Ángel Piazza Acalle la boca de todo un continente En aquella noche azuncena de 1979 Después llegará el mítico poliseo de la Boca Que todos respetan y temen La Bombonera Es la noche bonaerense del 27 de julio Y con un regio marcador de cero a cero Un solo grito sería el desafuero de todo un país ¡Olimpia campeón de América! Y en un país lejos de la tierra del gran Manuel Ferreira Ídolos que forjaron la primera estrella al cielo guaraní Ídolos que hay que nombrar Desde el gran Osvaldo Domínguez Dib El maestro Luis Alberto Cubilla Y sus asistentes El entrañable Aníbal Maño Ruiz Y el gran profesor Hermes Cuervo Y claro, los guerreros en la calle Eber Albeiro, Alicio Solalín, Roberto Paredes, Rubén Jiménez, Miguel Ángel Piazza, Luis Ernesto Torres, Carlos Cristo, Hugo Ricardo Talavera, Evaristo Izazio, Enrique Villalba y Osvaldo Atila Y asomaban como grandes héroes de la gesta los juveniles Rogerio Delgado y Jorge Guas Son hombres y nombres que hicieron que las siguientes generaciones con los colores blanco y negro Solo sueñen, anhelen y gocen de estas glorias del Olimpia A este cielo de estrellas de aquel 1979 Y a quienes ya están allá en lo alto Va también nuestra gratitud y nuestro homenaje Para que cuiden siempre de nuestra gloria, señores Salud campeones Salud por los 40 años del gran Olimpia de Paraguay Campeón continental Salud por los 40 años del gran título de este continente americano del fútbol Olimpia de Paraguay 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 Se anula la jugada, tiro libre para Boca, estaba habilitado Isassi. Isassi creyó que estaba no outside, pero estaba bien habilitado y por eso no siguió esa pelota. Mira su reloj Carbelino, va a terminar el partido, avanza Bordón, ataca Boca. Últimos instantes arriba la pelota, la peinó Mastrangelo y va a sacar Enrique Villalba. Instante finales del juego, Olimpia se está clasificando campeón de América por primera vez en la historia del fútbol paraguayo. Falta muy poco, lateral para Boca, arriba la pelota, está impecablemente delgado, insiste Boca. Final, campeón de América, Olimpia, final, final, Olimpia campeón, Olimpia campeón. Olimpia, Olimpia campeón de América. Amigos, una emoción que no la hemos vivido nunca. Que no la hemos vivido nunca y que hoy, hoy nos toca, hoy nos toca vivirla. Aquí, en este escenario, en este escenario que es un bastión inexpugnable para cuantos adversarios han llegado a este escenario deportivo. Me imagino, me imagino lo que será nuestra patria. Porque aquí nosotros vivimos la emoción de esta gran conquista paraguaya, en esta primera consagración en la Copa Libertadores de América. Y bueno, y así fue que llegamos con el espíritu de guerra, digamos así, de enfrentar a Boca con la mentalidad ganadora que tenía el equipo. Y se dio el partido para salir campeón por primera vez en tantos años que ganara un país que no fueran los poderosos como Brasil, Argentina y Uruguay. Gracias. 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 Gracias.